Hola amigos, la gran final, tenemos en aquel lado al Bombas, Manoini y Axel para los panaderos, esta es la gran final, vamonos! Buen saque, sigue fácil a la mano del panadero, venga tu que buen claro del viejo, fue Raya amigos, salsa la callita informa 1 a 0, Saludos para todos los chivos de la tierra, no hay wey, está fuera adentro, vamos a ver que dice el vedor amigos, ¿Qué fue? ¿Fuera? Está fuera la bola amigos, fue Raya de los panaderos, Cayos, Yahuachiro y Los Olivos informan 2 a 0, 2 a 0 arriba de los panaderos, vamonos! Ya la levantó, mira que buena bola, sigue, ¡Está buena la bola! La dejó por fuera el Manoini, préstamos a negocios en Abolato, Chucky Hernández informa 3 a 0, arriba los panaderos, ¡Mira! Sigue, sigue fácil a la mano del Axel, ¡Mira! Buena bola, le están cerrando el cuadro al Bombas, no encuentran la cancha, no encuentran claro el Bombas, no encuentran claro la cancha, no encuentran claro el Bombas, ¡Oiga! ¡A cual vaya! ¡A cual va! ¡A cual va, please! ¡A 3 a 0, wey! ¡Van a ganarlo estos 3 a 0! ¡A 80, dime pues! 3 a 0, 3 a 0 arriba el Bombas, ¡Vámonos! Sigue, buen tope el Axel, buena bola por el medio del Brandon, ¡Fue cambio! ¡Viejo que no estamos de acuerdo! ¡Sacó toda la suerte del mundo ahora! ¡Puro pana, puro pana! ¡Ya estamos en peligro! Se fue la bomba hacia atrás, la bola hacia atrás, vamos a ver ahorita que la tiren de regreso. Empezaron bien los panaderos, 3 a 0 amigos, 3 bolitas se le agarraron al Bombas. y 3 rayas del Viejo. Y 3 rayas del Viejo. Empezó muy despareja. Vamos a ver, le cerraron el cuadro, recuerdo que este lado, 100% levante va. Ya regresó el balón. Tienen el saque de los panaderos. Vámonos, 3 a 0. ¡Sigue! 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 ¡Buena bola! ¡Vira! ¡Sigue! ¡Fácil! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y buen gancho del Axel! ¿Sigue sin traer la bola del panaderío? Vamos panaderío, panaderos Dice por acá mi compa Roque Silva Domínguez Sigue, sigue Buena bola el mano in Sigue fácil Buen claro del panadero viejo A la pura esquina del bombar Buen saque Fácil, mira Buen saque de bombas Mirá la combinona Sigue Está rosada del Brandon amigos Fue raya del bombas Salsa la callita informa Tres, una Tres, una Arriba a los panaderos Malas a malas Es la gran final Sigue, ya la agarró mano in Vamos a ver al bombas amigos No fácil a las manos del panadero viejo Sigue, buen tope Del Axel irás Sigue la bola Ya pasó Está mala de quién Del Axel Está mala amigos Al parecer Se le chorreó ahí la bola O que están marcando Quemada La verdad no supe Pero está mala Así que no hay raya Sigue, sigue Traen el saque de los panaderos Puro llevadito Tres, una Tres, una Y está buena Y está buena la bola A ver Ya Ya No Ya 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 Sigue, mira Se la quitaron Quedaron en 6 El pelón quedó en 6 buenas Ganaron los panaderos en 6 buenas quedó el pelón Buen saque Sigue, sigue Es muy mala Combina y no pasa la bola amigos Fue Raya de los Panaderos Préstamos a negocio Chucky Hernández En Abolato Informa 4-1 Que buen saque, sigue Mira 3-1, perdón 4-1 amigos, arriba los panas 4-1 Ya le agarró el bomba Vamos a ver Y fue Raya del Bombas Amigos Salsa la Callita Informa 4-2 4-2 Malas a Malas Arriba los panas Y buen tope del Axel amigos Cayo, Yaguachiro y Los Olivos informan 3-4 Un punto arriba los panas Un punto arriba los panas Buena bola Ya le había tentado el Axel Pero Se quedó parado el manojín Esperaba Ya iba por la bola del medio Está buena la bola No sé No sé No sé qué diría el Tino Saludos al Villar del Mono Cómo no, saludos Tengo mis tochis ahí Buen claro de Brandon Puro un Abolato Saludos desde Chicago Dice saludos Están buenos los Dimes y Diretes Está afuera ¿La meta es que hay copa? ¡Ja ja ja ja! ¡Espas! ¡Dentro! 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 ¿Qué tanto? ¿Con lo malo que falta? Está afuera, ay madre de poquitos se cayó fuera ese saque. Ya la agarró Manoín, vamos a ver, y buen gancho del bomba, si fue Raya amigos, préstamos a negocios Chucky Hernández en Abolato, informa, 4 a 4, se emparejó la cariada. Ya la agarró Manoín, pinga tu máquina, qué buen gancho del bomba, salsa la callita, informa, 5 a 4, se va arriba el bomba, le da vuelta la cariada, vámonos, cariada tensa. Ay, casi la agarró Manoín, ¿de quién son esos tacos? Yo soy su papá, yo soy su papá, ¿qué tal güey? Cholo. Te voy a dar la silla, ven, ven, ven. Dino. Hijo. Y está buena la bola. Dino. 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 Ya agarró Bomba, vamos a ver amigos. Ahí está, vamos a ver, está quemado el bombas. Está quemado el bomba. Hay quemado amigos del bombas. No hay raya... Saludos a toda la gente por acá, de Tera Huito, dice para Orlando, Chuyito Marlon y el ChAA interviewed. Yo hago que te quedes muy lejos Chabones ¿Quién lo mandó? Lo mandó Chicho Espinoza Chicho Pedorro Está fuera Jajajaja ¡Es una verga! ¡Es una verga! ¡Es una verga! ¿Sí? Muy buena caridad, estamos viendo a final Final digna, muy pareja ¿Él y quién? Estamos en Terahuito, Guasave, Sinaloa, México Vámonos Y fácil a la mano del panadero Muy pasada Sigue, ya la tentó el axel ¡Ira! ¡Sigue! ¡Qué buena bola del panaderío! Sigue ¡Ira! ¡Está buena la bola! Tiró técnico el axel y le salió ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Saludos para materiales de San Luis Potos... 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 ¿Qué se pasó, compa? Y escriba bien, no me... San Luis Potosí ¡Vámonos! Fue cambio ¡Buen saque del Bombas, amigos! ¡Le entró el saque al Brandon! ¡Préstamos en el gozo de Chucky Hernández En la volata informan... ¡Seis, cuatro! ¡Ira! ¡Le entró el saque al Panadero Viejo! Salsa la callita informa... ¡Siete, cuatro! ¡Siete, cuatro, amigos! ¡Arriba el Bombas! ¡Siete, cuatro! ¡Siete, cuatro, gallo! ¡Siete, cuatro! ¡Gracias, güey! ¡Así, cuatro, gallo! ¡Se acero, gallo! No lo vas a tumbar ahí, primo ¡Siete! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sigue Siete, cuatro amigos, arriba el bomba, siete, cuatro. Vámonos. Se la desvió ahí, Brandon, en el panaderío. Buen tiro por el medio. Sigue, ira. La gente que está en esos momentos en línea, hay que mandar estrellas, amigos. Sigue. Ya la agarró el manoín. Se había pasado. Sigue, sigue. Buena bola del panaderío. Vamos a ver el panadero viejo. Sigue. Y sigue la bola. Sigue. Y buen claro del bomba hasta atrás del tope, amigos. Y fue raya. Cayo, Yahuachira y los olivos se informan. Cero, cuatro. Cero buenos para el bomba, cuatro malas para los panaderos. Oye, dan, dan, dan. ¡Gracias! 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 ¡Buen tope del Axel! ¡Le cerró el cuadro! Salsa la callita informa ¡4-1! Salud, saludo beijón ¡Sigue! Ahora la agarró el Axel Y buen gancho del Axel amigos Y fue Rayabel Bombas Pero ya estamos a negocio Chucky Hernández en Abolato, informan 2 a 4 Pues ahorita creo que anda tirando mejor el Bombas ¡Vámonos! Está mal, está mal Lleva pecho del Axel 4 a 2 amigos, 4 malas para los panas 2 buenas para el Bombas ¡Qué buen saque por la raya! ¡Está fuera! 4 a 2 amigos, arriba Bombas ¡Vámonos! Sigue, ya la agarró Manoín Buen tope Axel ¡Y fue raya del Bombas amigos! Cayo, Yahuachiro y Los Olivos informan 3 a 4 3 buenas para el Bombas 4 malas para los panas ¡Salud al compa Bernie de Abolato! ¡Buen tiro de Brandon! Saludos para Ontario California De parte de Victor Beltrán ¡Saludos! Saludos para el Nio del Compa Rico Saludos a toda la gente por allá de Nio Nio de Whatsapp De parte del Compa Rica ¡Anda, viejo! ¡Viva el viejo! ¡Viva el viejo! ¡Gracias! ¡Ah, qué buen tiro a dos manos! ¡Vamos! Saludos a la gente de por allá de la estación Naranjo, viejones, saludos. A la gente de Juan Malle de Tamaulipas también le damos saludos. 3-4. ¡Está quemado amigos el Brandon de los Banaderos y fue Rayo al Bombas! Préstamos a negocios Chucky Hernández sin forma 4-4 Buen tope Axel Sigue Ya la agarró Bombas Tiro por el medio Ya la agarró el panaderío Muy pasada Sigue Y está Está fuera la bola amigos Fue de raya del Bombas Cayo Yaguachile Los Olivos y Salsa La Cayeta informan 5-4 Buen tiro Saludos a la Campo Machaquita Que anda imparable por allá Por su terza en Tijuana Saludos a los Cabos Saludos a la Campo Cachas Del Burrión Sigue Ya la agarró el panaderío Y que buen claro Delante del Bombas Si fue raya de los panaderos Salsa la Cayeta informa 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 Y que se le va a dar A ver a los mecánicos Pero ahí se... Vamos perrón Es tiempo Búrraya Búrraya No tengan miedo No tengan miedo Lechito Chito Saludos desde Musquiz, Coahuila. Saludos a mi gente por allá de Guayparime también. Está afuera, vamos a ver qué dice el vedor, hay gente ahí amigos. Está afuera, está afuera. Casi se lesionaba el manoín ahí. 5 a 5, vámonos. Saludos a mi compadre. Chino Guayparime, saludos. Cambio de tiro. Mira, buena bola. No hay tope, no hay tope de aquel lado amigos. Qué bueno para recibir el saque de este manoín. La primera cariada entró muy destanteado. Le metieron varios saquecitos, lo movieron con el saque. Pero ahorita está bien bajado. No se tiran, aquí no se tiran. Espérate. Vémonos. 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 Sigue. Está buena la bola. Qué buen claro el axel. Cinco, cinco. Cinco buenas para el bomba, cinco malas para los panas. Fíjense que cambiaron de tiro. Está tirando el otro panaderío y está trayendo muchas bolas. Está bien claro el panaderío. Cambio de tope, va a topar ahora el bombas. Un soporte de los panadores. Y el lo que le digo es por la de uno para que no quede. ¿La cámara en ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mijos! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sigue, buena bola Sigue Sigue, sigue Mira, se equivocaron Sigue la bola, ya pasó Y buena bola Y buena bola del Bombas ¿Cómo la borra yo trincado? 6-5 ¿Qué está afuera la bola, amigos? Fue raya de los panas Salsa la callita y callo y aguachilo Los olivos informan 6-6 Buen tope, Brandon Sigue Y buen tiro de dos 6 buenas para el Bombas 6 malas para los panas Saludos para el Chino del 88 No pasa la bola, amigos Fue raya del Bombas Préstamos a negocio de Chucky Hernández En Abolato Informan 7-6 Se va para el Bombas A un punto de caer campeón Y sigue Y ya no Vámonos 7-6 9-3 Y ya no 3-7 5-6 2-4 9-0 1-4 1-4 2-4 2-4 2 2 Bueno, claro el panaderío. Está sosteniendo la carrera prácticamente el panaderío. Saludos del Marcol. Saludos. Buen tope el Axel. Sigue. Y buena bola el panaderío. Buen tope Brandon. Sigue. Raya. Y buen claro el panaderío Ciel. Y fue raya. Salsa la Cayita y Cayo Yahuachira. Los Olivos informan 7-7. Siete malos para los panaderos. Siete buenos para el Bombas. Y no le llegó a mano ahí. No te paradas, ¡verga! ¡Suscríbete! Saludos a toda la gente por allá de Patzingán, saludos. ¡Ira! Ya estaba abajo Manuín de la bola y le pegó mal. Bien confiado le llegó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si está mal, vamos. ¡Vámonos! ¡Muchas vamos, mamá! ¡Ya! ¡Muchas pasos mañana, José José! ¡Claro pecho! ¡Ven claro el panaderío! ¡Le pegó mal el bomba al saque! ¡Está fuera la bola amigos! ¡Fue rayo de los panas! ¡Réstamos a negocios! Yuki Hernández informa 0-7 0-7, un punto de bombas para quedar campeón Todo puede pasar ¡Sigue! 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 ¡Sigue la bola! ¡Buen claro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue la bola! ¡Sigue! ¡Y se acabó la cariada! ¡Ganó el bombas! ¡Queda campeón el bombas amigos! Les recuerdo que estas transmisiones llegaron ustedes por cortesía de Cayo Yahuachín Los Olivos Salsa La Cayita Y préstamos a negocios Y préstamos a negocios Chucky Hernández Solo en Abolato amigos Así es que Saludos a toda la gente que estuvo presente en este evento Y nos vemos hasta la próxima Última